¿Qué pasa con el Real Madrid? El segundo puesto de la clasificación de lo más positivo del conjunto blanco ayer, que los goles de Karim Benzema siguen sosteniendo al equipo. Ayer volvió a marcar el francés, afirmado los cinco últimos goles del Madrid. Los jugadores del Real Madrid estaban en Léganes, pero parece que su cabeza estalla en la temporada que viene sin opciones de ganar. Ningún título reconocen que les cuesta motivarse. Lo que nos pone nervioso es estar a estas alturas sin jugar o nada, no estamos acostumbrados. Saber no jugar de nada, al final la confianza del jugador no es tan alta. También influye un entorno en el que se habla más de limpia y de hacer caja con la venta de jugadores. Hemos ganado muchísimo, nos merecemos un poco más de respeto. Por supuesto que se puede hacer caja con los jugadores que hay aquí, pero no solo este año, sino los anteriores también. Pero no creo que haya que hacer una revolución. Lo mejor del partido fue el gol del Léganes. Visto desde detrás de la portería, se aprecia el sutil golpeo de Silva. Rescató al Real Madrid una vez más Karim Benzema, que fue el mejor del partido y según sus propios compañeros, también de esta temporada gris. Creo que él ha sido el mejor del equipo total. Zidane dejó a Bale en el banquillo y solo tuvo 10 minutos al final. Y ni él ni otros señalados como Marcelo o Marco Asensio aprovecharon su oportunidad para reivindicarse. Tenemos que dar un poco más todos. Quedan todavía seis partidos de Liga que seguirán siendo un casting para saber quién sí y quién no se pone la camiseta del Madrid la temporada que viene.